Para el Canozo que nos sigue para todos lados, para Luchy y para Daniel Para Gonzalita, para Unquillo, la gente de Unquillo ¡Vamos! ¡Vamos grabando en vivo en la Plaza de la Música! ¡Atentos! ¡A todos los casos! ¡Gato, gato! ¡Gato, gato! ¡Gato me dice en el gato! ¡Gato, gato! ¡Gato, gato! ¡Gato me dice en el gato! ¡A todos me dicen en el gato! Porque a mí me gustan las gatas Con la cintura de rispa Con el cuartito de pantera Con la minifalda corta Y las piernas bien torneadas A mí me gustan las gatas Las gatas pero bien gatas ¡Gato, gato! ¡Gato, gato! ¡Gato, gato! ¡Gato, gato! ¡Gato me dice en el gato! ¡Gato, gato! ¡Gato, gato! ¡Gato me dice en el gato! ¡Gato, gato! ¡Gato, gato! ¡Gato me dice en el gato! ¡Gato, gato! ¡Gato me dice en el gato! Porque a mí me gustan las gatas Con la cintura de rispa Con el cuartito de pantera Con la minifalda corta Y las piernas bien torneadas A mí me gustan las gatas Las gatas pero bien gatas ¡Gato, gato! ¡Gato, gato! ¡Gato me dice en el gato! Gato, 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 gato me dice en el gato Para el Antonio y su rebaño, para el gato, no, el gato no, la pantera o el dios Para su señora, para la carnita de Andambuesa Para Juan y su señora, la ley Para Fabi de Altagracia y para Marcos ¡Vamos todos! Gato, 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 gato me dice en el gato Gato, 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 gato me dice en el gato Todo me dice en el gato, porque me gustan las gatas Con la cintura de rispa y un bolito de pantera Con la minifola corta y las piernas bien torneadas A mí me gustan las gatas, las gatas, pero bien gatas Gato, 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 gato me dice en el gato Gato, 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 gato me dice en el gato Gato, 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 gato me dice en el gato Gato, 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 gato me dice en el gato Bailando, bailando Para Cristian Villas Corina